Reitera el gobernador Jaime Bonilla Valdés que Baja California se mantendrá en semáforo rojo epidemiológico hasta que se considere necesario por la salud de los bajacalifornianos y no por las presiones económicas. Preguntan constantemente, doctor, ¿en qué está? ¿se va a cambiar el color? No, no va a cambiar el color. No va a cambiar. Se sigue en rojo, ya hablaremos el lunes. Afirmó el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés y mencionó que debido a que Baja California se encuentra en vecindad con el estado de California en la Unión Americana, donde se han registrado en los últimos días más de 50 mil nuevos casos de coronavirus, por lo que permitir actividades generaría una cadena de contagios. Hay que contener el contagio. Si tenemos 50 mil casos nuevos en los últimos cuatro días en California, sabemos nosotros que va a haber un derrame de esos contagios hacia el sur. Eso es lógico. Entonces, por eso, y yo sé, estoy muy consciente de todo, nos ha llovido con los maestros hoy. Mañana por eso va a estar Catalino aquí y también el hecho de que los bares y meseros quieren trabajar. Pero también sabemos nosotros que ese es el talón de Aquiles. Si nosotros abrimos mañana eso, en tres días tenemos contactos por todas partes. Durante el reporte diario de Salud, el secretario del estado Alonso Pérez Rico detalló que se tienen 511 casos activos de COVID-19 en el estado, de los cuales se distribuyeron en 258 en Mexicali, 149 en Ensenada, 48 en Tijuana, 32 en San Felipe, 17 en San Quintín, 4 en Tecate y 3 en Rosarito. Continúan siendo un foco de atención los municipios de Mexicali y Ensenada. Se detalló que hasta el momento suman a 12.528 los casos acumulados de COVID-19 en el estado, de los cuales en Mexicali son 6.594, 3.664 en Tijuana, 1.344 en Ensenada, 295 en Tecate, 274 en San Quintín, Vicente Guerrero, 199 en San Felipe y en Playas de Rosarito, 159. Se acumulan 2.444 las defunciones a causa del virus, que se han registrado en todo el estado, de los cuales 1.158 se registraron en Mexicali, 1.030 en Tijuana, 161 en Ensenada, 71 en Tecate, 13 en Playas de Rosarito, 10 en San Quintín, Vicente Guerrero y una en San Felipe. La cifra promedio de muertes continúa en 17.8, es decir, se mueren 17 personas al día, informó Analilia Ramírez.